¡Y estamos! Hola Martín Garabay, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? Acá, recién llegado. Hola Carlitos Slim. Y nos saludamos a Gabino que en un instante se va a sumar porque ahora su lugar está ocupado. Ay, sí. Invadido. Hay mucha chapa acá. Por gente que toca muy bien y que va a tocar en vivo y son nuestros amigos de Amar Azul. Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Cómo andan? Gracias. Listo para irse a General Hacha. Termina la presentación acá en Tomate de la Tarde y para la Pampa. Arrajar. A Rosa, General Hacha, Neuquén. Bien, Gonzalo, toda la banda. Gracias en serio por venir. Gracias. Los escuchamos recién probar sonido. Lo bien que suena. Aparte no se puede quedar quieto. No había gente charlando de cosas serias. Y empezaron. Ahora van a ver qué canción. La sabemos todos. Y se pusieron todos a ver. Estaban hablando de cosas serias y de golpe lo ven. Hoy tengo la oportunidad de reivindicarme de los pasos de ayer. No, no. Que ya me dijeron. Es irremontable. La gente mala del piso ya inventó el garapazo. Dicen que es algo así, perdón. Dicen que es como medio cuerpo encumecido. Voy a intentarlo. Tienes el desafío de hacerme bailar bien. Dale, dale. ¿Podemos hacerlo? Bueno, hagamos una cosa. Arranquemos escuchándolos cantar. Dale. Primero. Vamos. No hay problema. Con Yoto Monicor. Vamos. Cumbia, nena. Vamos con música. Vamos. Este es un clásico. Yo tomo licor. Dice así. Cumbia, nena. La más. Para los jueves. Y lo baila Mini. Milagro, se maneja con mucho amor. Cumbia, nena. Para los amigos de Santa Fe. Vamos los chichas, arriba. Yo tomo licor. Yo tomo cerveza. Y me gustan las chichas. En la cumbia me divierte. Y me excita. Salgo a caminar. Me corro boliches. Me pregunto a la noche. Vivimos con la acuera. Junto a mis amigos. En la noche me la paso divirtiéndome. En la noche me la paso delirándome. En la noche me la paso divirtiéndome. En la noche me la paso delirándome. Vamos las palmas, arriba dice Para todo el país, amor azul, con mucho amor El que no baila, hace un amarrado, arriba Para la familia argentina, vamos Yo tomo alcohol, yo tomo cerveza Y me gustan las chicas Y la cumbia me divierte y me excita Salgo a caminar, recorro boliches Me pierdo en las noches Vivimos cosas buenas junto a mis amigos En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome En la noche me la paso delirándome En la noche me la paso delirándome ¡Vamos, alegría, alegría! ¡Esa! ¡Y se fue! ¡Vamos a bailar! Gracias Se armó muchísimo Quiero decir algo, debe ser la canción que más veces bailamos en la vida Fiesta en la que va, fiesta en la que suena esta canción Y la saben todo y saben cuando aplaudir con el pianín Todo es quitado ya Está todo orquestado Ya, ya, dejalo respirar Dejalo respirar Bueno, a ver, ¿y cómo es esto de hacer canciones, de tocar canciones que de golpe se dan cuenta de que la gente las aprende rápido, las incorpora y las pone sistemáticamente en cuanto a fiestas? Bueno, primero una alegría enorme, porque uno compone los temas y la gente lo que canta es lo que compuso uno Eso es lo más importante, de cantar y hacer lo que uno, ¿cómo se dice? Sí, nuestra propia música, no tenés que hacer tanto cover Venimos de los 89, luchándola con nuestros propios temas, tratando de no hacer cover, de esas cosas Desde el 89 Desde el 89 Desde el 89, sí, venimos ¿27 años? ¿Eh? Estabas muy chico 27 años Y peleándola siempre, siempre Y en el 95 y 96 tuvimos la suerte de gustarle a la mayoría de la gente, ¿no? Con un disco de oro, platino, con los polvitos del amor, yo tomo licor, este tema La verdad que es una alegría enorme Girando muchísimo De estar remisero, a pasar a hacer 20 bailes por el fin de semana ¿20? ¿Vos? Sí, no lo creíamos La verdad que fue algo muy hermoso que pasamos ¿Cómo? De poder conocer todo el país y, bueno, los países alrededores también Ahora, decía Juli, ¿remisero eras? ¿Era remisero? Era remisero, sí, fue un poquito de todo Era cajonero ¿Y en algún momento se superpusieron las dos profesiones? ¿Remisero el día y la noche baila? Y a lo primero no querían dar auto, imagínate que no conseguía auto en ese momento, era difícil Y, bueno, al representante le dije Todos los shows que están anotados son todos pagos, viste Sí, quedá tranquilo Me dice, dejá, remis Te preciso para hacer canales Y yo no lo quería alargar Digo, no, así Dejo el auto y me sale afanando, viste Y, bueno, tuve la suerte de que eran todos pagos Y, bueno, a partir de ahí cambió un poco nuestra vida Sí, y Gonzalo, y esto, a ver, nosotros, los que no somos del palo de la música tropical De golpe vemos Gilda Y vemos un montón de mitos y verdades de lo que es el mundo tropical Sí, sí Y después pasó por acá Daniel Agostini, vinieron varios Vino Arbil Pucheta el otro día Y nos preguntamos si de verdad ustedes son los dueños de su música Los dueños de los que hacen, van al festival y se los respeta O tenés que pegarla mucho para hacerte respetar y mientras te la tenés que bancar Claro, según el caso nuestro fue una bendición Porque nosotros nunca imaginamos que íbamos a poder, como decía Miguel Terminar trabajando de esto Pero sí, a veces hay que pagar muchos derechos de piso Capaz no fue el caso nuestro Nosotros, el disco, me acuerdo, dime tú Salió en diciembre del 96, que ahora se cumple en 20 años A los dos meses ya había explotado el disco Estábamos tocando en todos lados Tuvimos que pagar un pequeño derecho de piso, pero no tan grande como otros Pero otros sí, claro que sí No es un rubro fácil y hay mucho de lo mismo Entonces no es fácil, pero se puede ¿Y cuántas presentaciones hacen por fin de semana? Y hoy estamos haciendo 8, 7, a veces un poco más también A veces laburamos los días de la semana también Estoy jodido, los viajes te matan Viví estresado, te cansas, la familia no la ves nunca Y bueno, estos chicos que están acá son mis hijos ¿A ellos los ves? No, no, ellos cuando nacieron ni les conozco la cara de bebé, olvidate No, 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 me dicen, ahora tengo una nena que hace un año que nació ¿Y no toca ningún instrumento? ¿Cómo? ¿No toca ningún instrumento? ¿Hace coros? ¿Ellos? No, no, tu nena Mi nena no, tiene un año Por eso, hace coros Para verla más seguida le ponés a tocar No, no, hace de Shakira, así Sí, no, ella está, artista Y bueno, eso también Y de a poquito fueron aprendiendo, mamando esto Y hoy están tocando conmigo, acá los dos Y tocan re bien Sí, sí, bastante bien Él empezó a darle al sillón Y yo le ponía el DVD nuestro Y él lo sabía todo el show Y un día se fue el timbaletero y le digo ¿Te animás? Sí, vamos Era más chiquito que ahora Yo le ponía el DVD de Miranda a Juan Y le apagaba la tele Bueno, hablaste recién del Poblito del Amor ¿Podemos escucharla un poquito? Vamos, el dueño Vamos con el Poblito Bueno, arrancamos con ritmo de cumbia nomás Alegría para todos Cumbia, nena Amar azul A ver ese pasito ¿Quién es? ¿Cómo es ese pasito? Bien, eh Cuando te sientas muy sola En tu alma se ha dolor Cuando te sientas muy sola Y en tu alma se ha dolor Te voy a dar un polvito El polvito del amor Dice Te voy a dar un polvito El polvito del amor Es un polvito que te hará feliz Con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Cuando te sientas muy sola Y en tu alma se ha dolor Cuando te sientas muy sola Y en tu alma se ha dolor Te voy a dar un polvito El polvito del amor Te voy a dar un polvito El polvito del amor Es un polvito que te hará feliz Con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor ¡Muchísimas gracias! Ay, 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 a ver, esta noche Esta noche, de verdad, porque estamos en vivo, digamos Pasaron 13 minutos de las 4 de la tarde Y nuestros estudios en la TV Pública Argentina Mar Azul, tocando en vivo Terminan, se suben al micro de gira Y se van a General H en la PAM Y a Huatraché Y a Huatraché, toda esta noche Toda esta noche y mañana Tengo la mano, tengo la mano Gracias Bien Viedma y el domingo Villa Regina Muy bien, Alto Valle El Alto Valle Rionegro El Alto Valle Rionegro, claro Ahí va Villa Regina Pasás Chueli, Chueli Y llegás a Villa Regina Pasando Se mata el desierto ese de Hacha Sí A Belgrano Se hace largo Pero bueno Se pueden ir descansando un poquito Se pueden ir descansando un poquito Ahora, el otro sábado Obviamente no, mañana van a estar en Viedma El otro sábado van a estar acá en La Plata La Fiesta Retro 90 Ahí mismo Esto va a ser en 122 y 50 En La Plata O sea, fechas no le faltan Sobre no le faltan Después, enero, febrero Vamos a estar en Chile, Perú Una gira sudamericana terrible Por primera vez ¿Cómo? ¿Es la primera vez que salen? Pero no una gira tan larga Ah Así que va a ser ¿Cómo es salir? Ustedes la pegan acá Salen y digamos Somos iguales Y a su vez cada uno tiene su gusto diferente Su cultura diferente Sí ¿Cómo fue cruzar a Chile Y darse cuenta que eran tan queridos como acá? Bueno, a Chile, de la manera que fuimos nosotros Uno nos festeja todo lo que está pasando hoy Y nos festeja con mucha alegría Porque fui yo solo a Chile Y un chileno me dice Oye, dice, tú ¿Quiere comprarte a los chilenos? Compadre, sí Le digo, ¿cómo hago? Me dice, tiene que entrar por lo social Entra tú por lo social Y se mete a las cárceles Y teníamos un tema de él Que se llama Ante Cuatro Paredes Y bueno, fui a hacer play Y va yo solo ahí Con todo el desastre ¿A la cárcel? Claro Y estaban todos los chicos Los reclusos Los reclusos En una punta Y estaban toda la visita ahí arriba mío Así Y los pibitos Estaban toda una vergüenza Tenía Y hicieron más vergüenza que ellos Porque yo no conocía nada En otro país Y bueno, ahí empezó Entró con ese tema en Chile Y empezó, empezó De boca en boca Así, dale, dale A pedir en la radio Y ahora gira Y gracias a Dios Y nos está haciendo muy bien En enero vamos Y también una gira por Colombia Que estamos también tramitando 7 temas Perú de mano de Pony Producciones Que es nuestro representante Así que bueno Una Por Sudamérica Hemos recorrido bastante Fuimos a A Suecia y España Dinamarca y Noruega también Una cosa rarísima Porque No entendíamos nada Estar tocando cumbia Para la comunidad latina Para la comunidad latina Así que Rarísimo Seguro que donde vayan Le van a pedir el próximo tema Dale Donde vayan Le van a pedir el próximo tema A ver si Nos reconocen rápido Vamos Vamos Ritmo nomás Vamos ritmo Hey Cumbia nena Amar azul para ustedes Con mucho amor Dice Hey A ver esa palmita arriba Amar azul para ustedes Como Para chino, japonero Seguro Fue para el baile Y me emborraché Miré a una chica Y me enamoré Y era tan bella Y era tan bella La quería comer De mini falda Usaba un top Y una tanguita Que se le dio Esa colita Esa colita Que me enloqueció A ver que venga la cantada acá Vamos Yo Me enamoré De esa chica Me enamoré Me enamoré De esa chica Me enamoré Báil más arriba Báil más arriba Dice Bailando 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 Con amor azul Dice No fue para el baile Y me emborraché Miré a una chica Y me enamoré Y era tan bella Y era tan bella La quería comer De mini falda Usaba un top Y una tanguita Que se le dio Esa colita Esa colita Que me enloqueció Esa Muy bien Vamos las palmas arriba Ahora Vamos Me enamoré De esa chica Me enamoré Me enamoré Me enamoré De esa chica Me enamoré Me enamoré De esa chica Ustedes Vamos arriba Vamos arriba Esa Yo me enamoré De esa chica Me enamoré De esa chica Me enamoré No sé si no le ganas Yo tomo licor Escuchame No es una competencia No, no Lo que no es una competencia Martín Contra sí mismo Le dije Practiquemos ahora el pasito Que no te salió ayer Es Uno Uno Dos Perdón Uno Uno Dos No le salió Muchachos Igual es difícil Hace ese paso Es muy complejo Es muy goma Muy No, ese no Ese no Miguel Muy, muy, muy Vení Miguel Vos me vas a ayudar Acá Este Tutoriales de danza Con Gastón Recondo Era así Era uno Uno Dos Ahí está ¿Dónde está el misterio? Bueno No le sale ¿Se creen que no le sale? Pará Vení, vení, vení No, no No la opción No, no ¿Hay un respiro acá? Sí, le voy a agarrar en esta No, sí, le voy a agarrar en esta Dame una base Enred, enred Ahí, ahí, ahí Lo hay Dos Uno Uno Dos Está bien Está bien Está bien Está bien Másico Está bien, pobre flaco Está bien, flaco Está bien Mi caneta es difícil Hacé lo que podés Hacé lo que podés ¿Sabés cómo termina, no? ¿Cómo? En lo del doctor Koroski Lo trajo más En el licenciado Koroski Igual él hace un paso Que es difícil de hacerlo Por qué no hace el tuyo Ese que te Música, por favor Vamos Eso es difícil A ver, no, que sana Música, por favor Ya está, ya está Y Hasta ahí, hasta ahí Se lo pudo La cobra Es la cobra Es la cobra ¿Viste? Parece esa película de antes Tristante, ¿verdad? ¿Puede ser que te vi cerrar la música? Sí Cerré la música Bueno, la verdad que Para ser tristana Esa película de antes Sí La canción de recién La canción de la TV pública Muchos temas nuestros La cantan en las canchas Muchos temas Sí, pues son pegadizos Cortitos Pero ustedes no los componen para eso No, para los bailes Se da Se da Se da A Martín sentadito así Tranquilo Digo, bueno A ver el partido Tranquilo Y escucho Dime tú Hoy me dice que te va La hinchada River Claro Me quedan metiendo Una Coca-Cola Claro Perdón No, no está muy bien Está muy bien Perdón, perdón Pasó, pasó, pasó La primera fue Tigre La primera hinchada Que empezó a tocar A cantar los temas Nosotros fue Tigre Después empezó los clubes Juego que River Sí, queremos No, esta de recién Bueno, les vamos a pedir Un tema más Sabemos que se tienen que ir Los muchachos No nos queremos demorar más Estamos pasando bomba Y se llenó de gente Que quiere bailar Entonces Una más ¿Una más? Yo tomo Vamos Vamos ahí Bueno, muchísimas gracias Por invitar, ¿no? Vamos Vamos las palmas de la gente Arriba, arriba, dice Vamos, Pony Que venga la turca Vení, vení turca Vení ¡Vamos, rusa! Y voy caminando Con mi potencia Y la cerveza Me está pegando Y no sé dónde voy Siempre me cuelgo En cada esquina Siempre pienso en ella La que me pone de la cabeza Cerveza Bailando, bailando Y yo tomo vino y cerveza Para olvidarme de ella Y tomo y me pongo loco No pongo de la cabeza Palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba ¡Dice! ¡Esa! Venga, no bailar con las manos chicas Venga, venga, todas chicas ¡Vamos! ¡Esa! ¡Vamos! Voy caminando Voy caminando Con mi potencia Y la cerveza Me está pegando Y no sé dónde voy Siempre me cuelgo En cada esquina Siempre pienso en ella La que me pone de la cabeza ¡Vamos! ¡Esa! Bien recondo ahí, eh Muy bien Y yo tomo vino y cerveza Para olvidarme de ella Y tomo y me pongo loco Se va, se va Ustedes Con mi potencia Gracias El aplauso Muchísimas gracias El aplauso para Man Azul Gracias Miguel, Gonzalo Muchachos Gracias por el invitado Buen viaje Rómpanla esta noche En La Pampa Mañana enviamos Pasado en Regina, Río Negro Gracias Y el sábado que viene El 12 En la ciudad de La Plata La fiesta retro 90 Que quedan 122 y 50 No se pueden perder La fiesta que va a haber ahí Ahora ustedes se van